Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Chucha Ponce es cumbia Y un estreno Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua que dejara correr Mi intención me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua que dejara correr Mi intención me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Claro que se perdé Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Huay huay No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!